Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible, amaría los ríos limpios entre las saneas, el arco de las truchas, las ocas paseando una tras otra por la orilla, bobas y solteras como señoritas puritanas, la campana sonando lejana en la heredad, todo como lo viera alguna vez en un paraje nórdico. Y allí, bajo el árbol de la vida, sentarme a leer un libro hermoso ya leído. Pero sí, soy mayor y amo aún lo que apenas si recuerdo, la madrugada alta y su ginebra, la nuca que termina en rizo último entre mis dientes, despertar con el alba y con el miedo de no saber quién duerme, entre las sábanas, la ola blanca y fría dejándome en el cuerpo la escarcha de los crismas, la aventura augural del año nuevo. Y a la mañana el sol, junto a la barca, leer el mismo libro de mis días. Y a la mañana el sol, junto a la barca,